¡Aplausos! ¡Nico! ¡Ahí está! ¿Cómo estás, Nico? Bueno, emocionado, emocionado, pero alegre contacto con toda esta gente. Un mensaje para la gente que sigue insistiendo en Lima, porque Lima no se va. Así es, fuerte aplauso para Nico. Y tantos años dando arte. Dele el cheque, por favor, a Nico. ¿Alguien se lo puede ayudar, por favor? Allá, una fotito, una fotito acá. Disculpen la espalda, público. Disculpen la espalda. Ahí está el chequecito. 4.000 nuevos soles. Apoyando la cultura.